Eso de ahí fuera Eso de ahí fuera Eso de ahí fuera Deja, a mi ya me piro A tu diamante y salgo ahí con la M1903 A ver si me... A ver tío, joder, no se pongas en medio Carajo Ya sé que no me ha visto Igual si no, por aquí Eso por lo que ha hecho mi compañero mala gente Y tú también Joder, 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 me siento rodeado Estaba rodeado Estaba rodeado, policía por la derecha Vale, ya que hijo me he metido Da igual, vamos a arreglar esto Tío, no me sea un mariconcete Ruséale, ruséale, ruséale Vale, 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 dejo el tonto Ok Vamos a disparar de una vez Aunque no es un mapamupas ni per... mierda Que viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí ¿No baja? A ver, ya, justo va y baja Justo va y baja, me cago en ti Mierda, justo va y miro mal Ah, por saco hombre, vete a correr a otro lado Vete a correr acá, pobre Tú también, para tu casa Vamos a ver No, 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 no ¿Dónde se ha metido? Eso que hacen? No salen de ahí O sea, muévete, es que está campeando con eso Tío, muévete O sea, es... Capullito, muévete Vamos a vernos por aquí, es que encima Lo tenemos ahí, sabes O sea Vamos a vernos por aquí Vamos a vernos por aquí Vamos a mirar ahí No, 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 no Es ahí No, no Buah, están por ahí Están por ahí En serio, que me están poniendo un poco nervioso mi equipo O sea, que no se mueve Es que mía lo, tío ¿Qué haces? Ahí, melón O sea, que haya fuego amigo, por favor Puto, melón Mueve tu culo al mendruco No, 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 no Joder Joder Pero qué cojones Está pasando aquí, macho En serio A esta Mira que estos dos mapas para snipers ya no ni eso Vamos a ver aquí a lo bruto, tío Fuera tú Mierda, cagada, 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 cagada Vamos aquí, tío No, pero Uy, sí, me la ha liao Me la ha liao, me la ha liao, sí, sí Con todas las de la ley me la ha liao Ahí están, ok Que bien por ahí, que bien por ahí Que bien por ahí, que bien por ahí, jolín Ala A ver Eso hay ahí fuera Eso hay fuera Eso hay fuera Mierda Deja, mira, me piro No, tío, quiero hacer la nipa, hombre Coño Ala Mueve tu casa, hombre Ahí va, viene por ahí, viene por ahí Ya no vienes Mierda Que se le viene ahora Ahí, ya no No, 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 mierda, mira Me la liao Nooo Ah, bueno, hemos ido de nivel, it's something Ah, pero tenemos rachas, pero ven pa' acá, chaval A ver, aquí le meto donde está Ahí, mierda, 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 mierda Vale, ahí Me la jugué, digo, no sé si alcanzará, si está cubierto, pero... No tanto Te asomabas Te asomaba el culito por la ventana Venga, vamos a ver que esto parece que lo vamos arreglando Podría empezar mal, pero esto Tuvo M M1900C Vamos a hacerlo bien A ver, cae ya Aquí algo bueno, potente En serio En serio Pues nada, vamos a echarles ¿Esto asoma? ¿No se asoma? No, 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 no Uno Y otro Se cuela, cuela y si no, me la pela No, 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 que me viene a buscar, me viene a buscar Me está buscando, me está buscando y me encontró Me encontró, me encontró Eh, 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 ese salió a vos enemigo Ah, ese ha liado, salió, 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 salió No, 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 no No, 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 no No, pero corre, corre Ya está, ahí, ahí está No 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 Ah, me cachis Los copes sí, el otro ya no Vamos, venga, que nos asoman por ahí, nos asoman por ahí, nos asoman Ahora O sea, que lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí Eh, lo trae a mi izquierda el otro Pero bueno, ganamos, it's something Madre mía, al final hemos podido remontar Pero me han puesto muy nervios al principio, eh, mi compañero En plan, que ha que salga ahí, deja el campeón desde ahí Imagina porque, a ver, la zona, entiendo, pillas la calle Pero es que, madre mía, entonces la gente ya no cumple por la calle Está pasando por los lados, pero bueno, en fin Al final está podido salir bien, al final, pues, ganar la victoria O sea, ganar la victoria, toma ya, bajo abajo y subo arriba Muy bien, perfecto, increíble Ay, bueno chicos, este arma me está gustando bastante Y acompañado del cuchillo, pues ya, lo peta más que monstruos de cuchillo Y es el de, el, el asalto invernal, como queráis llamarlo A ver, a ver, a ver Pa, 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 me encanta, me encanta Y estos dos son mis favoritos, sí, sí Venga, oye, nos lo hemos llevado paquitito, que bien Y subió una, mía, de verdad, no ha conseguido ni ver A ver, desbloqueos, a ver si lo sacamos Ya lo quería enseñar hasta al principio El siguiente accesorio de sniper Ahí, fuego rápido, ahí está Porque de momento lo he estado con O sea, lo he puesto con cargador ampliado Y dices, bueno, pues sirve de algo Y también fuego rápido es la otra que quería comprobar con este sniper Con el M1903 Y ya, chicos, hasta aquí esta partida Como siempre, espero que os ha gustado Os ha encantado Y os vemos en el próximo vídeo Chao, chao